Gente querida, bienvenidos al Museo Bar de la Mona. Acá podés buscar la seña de tu barrio. A ver, vamos a buscar el mío. Están los trajes de Jiménez. El bar está abierto las 24 horas de lunes a lunes y a las noches tocan bandas de cuarteto tocan sus propios temas y también tocan tema de la Mona. ¡Mira la tormenta de fallo! Y qué mejor empezar la mañana tomándote un cafecito en el bar Museo de la Mona empezando haciendo la previa para el sargento.